Ahora nos trasladamos hacia la décima avenida, 18 calle de la zona 12, donde un vehículo choca con otro vehículo y lamentablemente hay dos personas heridas. A esta hora de la mañana, Pablo, nuevamente otro choque, otro accidente de tránsito. Desde muy temprano le hemos estado enviando imágenes de personas que lamentablemente se conducen en estado de ebriedad y están ocasionando accidentes en diferentes puntos de la ciudad. Sí, lamentablemente es la constante, sobre todo cuando el asfalto está mojado. Algunas personas de repente salen un poco tarde de sus casas y van para el trabajo. Y por tratar de llegar a tiempo, pues ocasionan este tipo de incidentes viales. Esto ha ocurrido en la zona 12 capitalina. El choque involucra a dos automóviles de modelos recientes. Han quedado parcialmente destruidos. Afortunadamente no se reportan personas heridas en esta imagen. Sí, justamente me recordó al video. Este es el mismo, Pablo. De hecho, este sí vamos a mencionar que es el accidente donde el peatón se salva de milagro. Este accidente acaba de ocurrir. De hecho, fue completamente en vivo. Ahí está a las 6 de la mañana con 23 minutos que se grabó. Y pues ahora se lo estamos tratando también para que usted se dé cuenta que hay dos personas heridas, que son las personas que se encuentran dentro de los vehículos. Afortunadamente ese peatón que usted ve atravesar la calle está vivo de milagro. Así es, vivo de milagro pasó unos segundos antes. Pensaba que el video era, que había sido algunos días, pero no. Resulta que fue hoy en la mañana y ahí tenemos entonces cómo estos vehículos han impactado en la zona 12 capitalina. Y ahí tenemos cómo nuevamente esta persona se salva, Ingrid. Llama mucho la atención porque estuvo prácticamente a segundos de quedar bajo las llantas de este vehículo. Pablo, vea, y sobre todo el gris, que tú dices, es como un gris cafecito, ¿no? Sí, es como un color perlita más o menos, un grisito. Pudo haber quedado prensado entre el vehículo y la pared, Pablo. De esta manera, lamentablemente, ya se está perdiendo la vida porque el impacto fue grande. Estábamos todavía analizando si fue en realidad el que el vehículo azul se pasara el alto o si la otra persona venía a excesiva velocidad. Increíble, ¿verdad? Estas imágenes ocurrieron hoy en la zona 12 capitalina. Agradecemos también a los usuarios que comparten videos y fotografías. Siete de la mañana, 20 minutos. Alexis Ponce con más información.